Un cuartito, bien característico, una letra hermosa para dedicar Rumpo las cadenas en mí, no me arrepiento Cuanto te quise, tanto que te estoy queriendo Pienso que es mejor para mí Y al mismo tiempo, siento que muero, que quizás te estoy perdiendo No sé si será mejor, al menos separarnos por un tiempo Ay, como el agua va a cienar, yo volveré a salir, si luego me arrepiento Y si mañana volvemos a encontrar el sentimiento Y coincidimos en tiempo y en lugar para lo nuestro Seguro será mejor, seguro será mejor Y si mañana volvemos a encontrar el sentimiento Y coincidimos en tiempo y en lugar para lo nuestro Seguro será mejor, seguro será mejor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, qué es eso No sé si será mejor, al menos separarnos por un tiempo Ay, como el agua va a cienar, yo volveré a salir, si luego me arrepiento Y si mañana volvemos a encontrar el sentimiento Y coincidimos en tiempo y en lugar para lo nuestro Seguro será mejor, seguro será mejor Y si mañana volvemos a encontrar el sentimiento Que coincidimos en tiempo y en lugar para lo nuestro Seguro será mejor, seguro será mejor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?